Detrás de todos estos años, detrás del miedo y el dolor Vivimos añorando algo, algo que nunca más volvió Detrás de los que no se fueron, detrás de los que ya no están Hay una foto de familia, donde lloramos al final Tratando de mirar por el ojo de la aguja Tratando de vivir dentro de una misma burbuja Somos Somos Detrás de toda la nostalgia De la mentira y la traición Detrás de toda la distancia Detrás de la separación Detrás de todos los gobiernos De las fronteras y la religión Hay una foto de familia Hay una foto de los dos Tratando de mirar por el ojo de la aguja Tratando de vivir dentro de una misma burbuja Somos 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 Detrás de todos estos años Somos 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 Vivimos añorando algo Y descubrimos con desilusión Que no sirvió de nada, de nada, de nada Que no sirvió de nada, de nada, de nada Que no sirvió de nada, de nada, de nada Que no sirvió de nada, de nada Y así nada, que no es lo mismo Pero es igual No sirvió de nada No sirvió de nada